Aquí está Lescano, Lescano que viene contra Salazar, esperó demasiado la pelota, le va a quedar ahora Santi Santis con el centro de cabeza, Londoño, la segunda jugada con Rafa, centro que salió tiro, ahora González, gol, 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 gol de comunicaciones, ¡Tres! Minuto 75 de juego, cuántos rebotes en la 16.50 y nunca apareció ni Cono Javier, ni la zona defensiva de Ixtapa, todo parte de un servicio cruzado que hace Diego Santis, ya lo vamos a ver en la repetición, vean, el primer servicio de cabeza Londoño, rechaza, el segundo esférico es para Rafa, tiro, balón que queda a la deriva y luego llega como un centro de atracción para el zurdo, González que pone el balón en el fondo, se pone bueno el partido dos a dos. Y González, Oscar, que ya nos había avisado previamente, ya había tenido una opción, un remate al arco que se había dado totalmente desviado, pero ahora sí lo logra encajar muy bien en la guardameta de Javier Irazum, o mejor dicho en el arco de Javier Irazum, para decirlo correctamente, bien Comunicaciones, que consigue la igualdad en este compromiso ante un Ixtapa que parecía, estaba un tanto relajado y que ya tenía de alguna manera un marcador resuelto, pero ya lo alcanza entonces Comunicaciones. Bueno, y esto es una moneda al aire, cualquier cosa puede suceder, este es un partido...